Hola amigos del recluta colombiano, hoy vamos a recordar aquellos tiempos cuando nos servían en la marmita, la famosa marmita de acero, recuerda tanto, si usted es un combatiente va a recordar esto, y va a recordar que la marmita tocaba ponerla en una bolsa, porque como esto es acero inoxidable, cuantas guerras no tendrá, cuantos hongos y bacterias no tendrá esto, entonces siempre nos hacían de comer en estas marmitas, jarritos en acero, y se acuerda la tradicional arepa, vean, la arepa hecha del combatiente, hecha por allá el soldado más recluta, el que tenía el número en la presilla más bajito, se acuerda, chocolate, hecha allá con la jarra de la cantimplora, y como dije en el curso de combate, 5 minutos y puede continuar, y el que no comió, no comió, bueno, muchas gracias por el apoyo que hemos tenido en el canal, ya casi somos mil, espero poder seguir subiendo este tipo de contenidos, ya sea de mi iglesia o de cosas que edifiquen a las personas, nada, usted se acuerda cuando, no, usted no llevaba cubiertos, el que, el que, el que, el que le ha tocado esta anécdota, por favor coméntela, mire, la anécdota es que mi soldado, mi soldado lepra no tenía los cubiertos, y que le tocaba, se acuerdan, con la cédula, comer con la cédula, quien no se acuerda, verá, haber comido con la cédula, o con la tarjeta de él, de decir, por qué, porque el soldado era indisciplinado, no, no hacía, lo que el comandante le ordenaba, allá decían, cuando la, cuando qué, cuando la mente piensa, el cuerpo sufría, entonces pues, recuerden, verá, que ordena, como ordena y cumplía su orden, espero, esa bella anécdota, le haya gustado, como les digo, muchas gracias por el apoyo, ya casi voy a, monetizar este canal, pero, esperamos, poder seguir, subiendo contenido a la mano de Dios, contenido que edifique, contenido que construya, y contenido, que les guste a ustedes, y como ya es hora de irnos, recuerden, a la iniciación de Servil, se coge, guarda su comida, guarda sus cubiertos, y a formar recluta.